Un grupo de médicos rurales expresó su preocupación porque a pesar de atender a pacientes COVID, dicen que no aparecen en la priorización para la primera fase de la vacunación. Hoy le piden al gobierno y a las IPS donde trabajan que los incluyan. El inicio de la vacunación ya tiene los primeros interrogantes de algunos médicos que esperaban estar en esta primera fase. Se trata sobre todo de médicos que realizan su servicio rural y que atienden pacientes COVID. Según las priorizaciones en el portal Mi Vacuna, no se encuentran en la lista para la primera fase, a pesar que directivos de las IPS les aseguraron que entrarían en esta primera lista, tal como también se incluyó en el decreto del Plan Nacional de Vacunación. Los médicos rurales atendemos patologías en los pacientes COVID de urgencias. Somos apoyo para muchas especialidades en las UCI. He prestado mi servicio durante los dos picos de la pandemia en los servicios de urgencias y hospitalización, atendiendo pacientes con COVID, tomando muestras en pacientes vivos con sintomatología respiratoria y en casos de muertes por sospecha de infección por coronavirus. Nosotros también estamos prestando servicios en urgencias para pacientes respiratorios con sospecha de infección por coronavirus y con coronavirus confirmado. Lo que ahora esperan estos médicos que superan los 160 profesionales es que se aclare el momento en el cual serán vacunados y que haya una explicación al hecho de no aparecer, hasta ahora, en los listados de priorización. Le rogamos al gobierno nacional que se nos incluya como médicos de primera línea para la priorización de la vacuna y asimismo seguir protegiendo a los demás, proteger a nuestras familias y salvaguardar nuestras vidas. Consultamos al Ministerio de Salud sobre el tema y nos manifestaron que son las IPS las encargadas de actualizar el listado de las personas que trabajan en sus instalaciones y que entren en la primera línea de atención. Hasta el próximo 20 de febrero, hay plazo para postular por parte de las prestadoras de servicios a sus trabajadores.